El balón, la envió a córner el capitán Leiva, la sacó a córner, sube Trujillo al remate, se saca rápidamente el balón pasado, el centro va a venir desde la derecha, el intento de remate, el balón hay que sacarlo de ahí, Alberto García, el centro de Alberto García lo saca la defensa del Córdoba, 47-40. Si te das cuenta Luis, el marcador que lleva el tiempo aquí en el Estadio Nuevo Cartano Gonova se ha parado en el minuto 45 y 4 segundos, ya nadie lleva el tiempo porque el árbitro no lo quiere llevar en su reloj, pero el marcador del campo se ha parado. Se acabó, se acabó, se acabó el partido, 1-2, Córdoba segunda, división Córdoba segunda, el abrazo, la alegría, Córdoba visto alegre, Córdoba plazo de la tendilla, toda Andalucía, Córdoba segunda, 1-2, Pepe Escalante, Javi. Pepe Escalante, un ascenso después de mucho tiempo. No pueden ni hablar, han conseguido una historia, se acercan a donde deben de estar, en la primera división, ha hecho una gesta este equipo hoy, jugando contra todo. Locuras, locuras de todos. Pero ha sacado el fútbol, que eso es el arma que no hay nadie que la pueda evitar. Javier, ahí estás tú, si puedes, dentro del terreno de juego, no sé si me oyes Javi Franco. Estamos con Clavero, Clavero se consiguió después de mucho sufrimiento.